Sudáfrica, este es el aterrador momento en que un turista temerario trató de golpear a un león voraz desde un automóvil, y se encontró con toda la fuerza del felino. Impactantes imágenes muestran al turista imprudente que sale de un safari 4x4 para sacudir la melena del animal. La bestia descubre sus colmillos y ruge, obligando a un pasajero aterrorizado a gritar, cierren la ventana. Otra se apresura a deslizar el vidrio para cerrar mientras el león mira a través del cristal foto. El guardabosque de safari sudafricano Naas Smith dijo, solo aquellos que trabajan en la naturaleza conocen la velocidad de un león y podría haberle arrancado el brazo a la persona que lo toca. Tendría el poder de sacar a ese turista directamente de esa ventana y matarlos instantáneamente frente a sus amigos, fue una cosa increíblemente estúpida de hacer. También podría haberse estrellado fácilmente a través de la ventana abierta y abierto a los que estaban dentro. Tuvieron suerte de salirse con la suya, ellos son animales salvajes. Foto, AFP, si el león hubiera matado a esta persona, los guardaparques probablemente habrían tenido que haberlo matado y si era el macho dominante, podría tener serias consecuencias, solo tengo que negar con la cabeza cuando veo que la gente se comporta así y se merecen todo lo que consiguen, dijo. El mes pasado, el dueño del parque de safari británico Mike Hodge, fue atacado salvajemente por uno de sus propios leones después de entrar en su jaula. S. R. Hodge, de 72 años, de Wilmslow en Cheshire, sufrió una fractura de mandíbula y laceraciones después de la matanza brutal en el Santuario de Animales de Marakele en Sudáfrica. En esta nota, turista y león safari video león ataque rugido.